hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy queremos hablar de algo que es de suma importancia cuando vamos a comprar una computadora o cuando queremos por ejemplo actualizar también nuestro equipo y es el procesador hoy queremos centrarnos en hablar un poco acerca del procesador que maneja tu computadora en este caso sea windows con sistema operativo windows linux o cualquier otro sistema muchas veces cuando compramos un equipo a veces nos fijamos más en la memoria ram que cuánta memoria ram que tiene 8 gigas 16 gigas 24 gigas nos centramos más en la memoria ram que en el propio procesador y este vídeo está hecho para que tú tengas en cuenta algo importante el procesador es el encargado de realizar los procesos que tú vayas a hacer y mucho depende de los hercios o los gigas hercios que maneje tu procesador por ejemplo noten este es una amd raisen 3 2200 u o sea es para unidades portátiles y maneja una velocidad de 2.5 giga hercios como base pero este procesador puede llegar a 3.1 giga hercios porque es importante esta parte de los giga hercios porque piensa compras una computadora y lo compras que maneje 1.1 giga hercios como nos pasó con un equipo hace mucho tiempo en nuestros inicios tenía 1.1 giga hercios el equipo tenía 8 gigas de ram pero cuál era el problema había un cuello de botella tenía mucha ram pero el procesador era lento entonces los giga hercios te va a mostrar qué tan rápido es tu procesador entonces que te recomiendo cuando adquieras un equipo sea nuevo o de segunda revisa que el procesador mínimo tenga 2 giga hercios en adelante no compres computadoras que manejen 1 giga hercio o 1.5 giga hercios en el procesador te vas a arrepentir porque va a ser un equipo muy pero muy lento para los sistemas actuales entonces te recomiendo que siempre sea de 2 giga hercios en adelante es muy importante también es importante el tipo de procesador que adquieras hay dos fabricantes que por ejemplo son amd e intel que son los que manejan el monopolio en el caso de las computadoras bueno habrá otros fabricantes con otro tipo de procesadores como apple que también maneja su propio procesador pero los más comunes por ejemplo es amd y también intel entonces en este caso tengo una amd ryzen 3 pero noten la versión esto es importantísimo esta es la versión 2200 es muy buen procesador funciona bien pero si nos vamos a los más modernos ya por ejemplo esa versión ya no es 2200 sino que puede estar en la versión 5000 entonces debes tener en cuenta qué versión de procesador hay actualmente en el momento que tú vas a comprar en qué versión están los procesadores y qué versión es el que vas a comprar o ya sea nuevo o de ese poder o de segunda porque qué tal que tú lo vayas a comprar nuevo por ejemplo este raiz en 3 2200 si lo vas a comprar nuevo te van a estar tumbando porque te lo van a estar vendiendo caro y es un procesador de una generación que ya está muy atrás entonces debes tener muy en cuenta la generación en el caso de intel también utilizan números y el primer número por ejemplo que diga intel core y 3 y el primer numerito que sigue es la generación del procesador si por ejemplo aquí dijera 6 u 8 sería sexta u octava generación entonces es importante tener esos detalles en el procesador no lo olvides si vas a comprar un equipo fíjate en tu procesador la generación y a la velocidad que funciona en gigahercios no aceptes menos de 2 gigahercios por ejemplo quiero mostrarles acá en esta parte en el administrador de tareas aquí en el administrador de tareas tú lo abres recuerden lo pueden abrir aquí inicio clic derecho administrador de tareas y se les va a desplegar originalmente les va a aparecer los procesos pero luego ustedes van aquí donde dice rendimiento aquí entonces aquí tenemos cpu que es la unidad de procesamiento central lo que nos interesa el procesador aquí está md ryzen 3 2200 u qué sucede con este procesador normalmente cuando tú lo abres por primera vez te va a aparecer así un solo proceso pero necesitamos saber cuántos procesos puede manejar un procesador entonces qué haces que ubicas en esta parte luego vas acá donde están los gráficos le das clic derecho cambiar gráfico a procesos lógicos entonces este este procesador tiene cuatro procesos lógicos a la vez por ejemplo si es un reis en 5 como el que mostramos en los otros vídeos ya no van a ver cuatro procesos sino que va a mostrar ocho procesos entonces es importante que mires es nota que este procesador es a 2.5 pero en este momento está manejando 1.5 giga hercios porque bueno porque el procesador tiene la capacidad que entre más tú le exijas en este caso de los reis en y en los intel core van aumentando los giga hercios de acuerdo a las tareas que tú vas realizando entonces es importante mirar estos detalles del procesador entonces cuando tú haces esto puedes hacer una buena compra igualmente si estás en una tienda y hay equipos de muestra revisa el equipo que tú vas a comprar en los equipos de muestra vete aquí entonces recuerda inicio administrador de tareas y revisas aquí donde dice rendimiento la cpu y cuánto está consumiendo porque piensa en algo imagínate que vas a comprar una pc y tú ves de que el procesador está en 100% estando prendido hay un problema ese procesador no anda bien no o esa generación no está bien o ese modelo no está bien nota de que este mantienen 14% estamos haciendo una grabación y tengo otros procesos abiertos como en internet pero se mantienen un 18 14 mantiene bien entonces el procesador es el que te va a ayudar es el que te va a ayudar a que la computadora vaya más rápida junto con la memoria ram de entonces para que un computador vaya rápido se necesita buen procesador y buena memoria ram nunca olvides ese detalle tan importante no olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc